¿No le des al pato un boomerang? ¿Esa es la alarma? No, no estoy lista. De vuelta a dormir. ¡Despierta! ¡Es hora de levantarse! ¡Dije que te levantes! ¿Dónde está el botón para que te calles? ¿Qué? ¡Aún no te has levantado! ¡Oh, genial! ¡Ahí está la campana! ¡La clase terminó! Mi cabello necesita algo de atención. ¡Oh, mucho mejor! ¡Oh! ¡Voy a limpiar esto! ¡Oh, eso se siente tan bien! ¡Oh, Chloe! ¡Tiene un cepillo para el cabello! ¡Oye, ¿me lo prestas un rato? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Yo soy tu cepillo! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Mi pelo está muy rebelde! ¡Ah, mejor! ¡Aquí está tu cepillo! ¡Ew! ¡Está lleno de tu cabello! ¡Gracias! ¡Oh, te dije que no me prestaras! ¡Oh, tanto cabello! ¡Oh, sí! ¡Estoy limpia de nuevo! ¡Ella sí que suelta mucho cabello! ¡Chloe, me encantó estar contigo! ¿Aceptas este anillo, por favor? ¡Bling! ¡Mírame! ¡Soy tan hermosa! ¡Oh, diablos! ¡Hay una mancha! ¡Mejor la limpio! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, ya estoy brillante! ¡Oh, ahí viene! ¡Hola! Siento haber llegado tarde. ¡Chloe, te traje esto! ¡Hola, amiga! ¡Estaré preciosa en tu dedo! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Guau! ¿Puedo ponerlo en tu dedo? ¡Oh! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Oh! ¡Oh, es tan hermosa! ¡Te dije que me vería genial! ¡Guau! ¡Es brillante! ¡Hora de mimarse! ¡Me encanta el cabello limpio! ¡Muy bien! ¡Me voy a peinar! ¡Ahora vamos a secarte bien! ¡Bien! ¡Subámoslo! ¡Oh, sí! ¡Así me gusta! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Eso es muy fuerte! ¡Ok! ¡Creo que fue suficiente! ¡Guau! ¡Eso fue mucho! ¡Al menos el cabello está seco! ¡Ah! ¡Genial! ¡Voy a vestirme! ¡Y recuerda lo que dije sobre los protozoos! ¿Dónde está mi tiza? ¡Tiene que estar en algún lado! ¡Tal vez detrás de esto! ¡No! ¡Allí tampoco! ¡Sé que está en el escritorio en algún lado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Junto a la lámpara! ¡Diablos! ¡Me encontró! ¡Bien! ¡De nuevo con la lección! ¡Aaah! ¡Odio esto! ¡No! ¡Oh! ¡La tiza suena! ¡Oh! ¡Bájame! ¡Esto es lo peor! ¡No podemos soportarlo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Uh! ¡Eso fue duro! ¡Cree que fue duro para él! ¡Oh! ¡Mi pobre cabeza! ¡Estoy completamente calvo! ¡Oh! ¡Y en serio odio al dentista! ¡Oh! ¡Parece que no hay moros en la costa! ¡Hora de comer algo! ¡Oye! ¿Quieres una galleta? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Esto le ayudará a mis nervios! ¡Mmm! ¡Parece que estoy en una boca! ¡Ah! ¡Hora de unos estragos! ¡Oh! ¡Au! ¡Mi diente! ¿Sí necesitas algo de construcción por aquí? ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Debí ser arquitecta! ¡Oh! ¡Tonta galleta! ¡Oh! ¡Te dolieron los dientes! ¡No! ¡Lo siento! ¡Siguiente paciente! ¡Este fue el peor día! ¡Oh! ¡Tal vez debo esperar! ¡No estoy segura de cómo me siento sobre esto! ¡No! ¡Tal vez un suéter o tal vez esto! ¡Oh! ¡Odio mi ropa! ¿Por qué me está tirando cosas a mí? ¡No! ¡Oh, no! ¡Volverá por más! ¡Oh! ¡Ya sé qué ponerme! ¡Oh! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No puedo aguantar más! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me hiciste caer! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahora estoy lista! ¡Oh! ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Oh no! ¿Está bien la hora? ¡Me quedé dormida! ¡Oh! ¡Llegaré muy tarde! ¡Oh! ¡No puedo olvidar los libros! ¡Deprisa! ¡Entra! ¡Entra! ¿El último? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Estoy llena! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Vamos! ¡Entra! ¡No puede ser! ¡No sucederá! ¡Estoy muy llena! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Oh! ¡Está pesada! ¡Tal vez si la cargo así! ¡Oh! ¡Necesito que vengas conmigo! ¡Oh! ¡Ya vamos tarde! ¡Debiste escucharme! ¡Oh! ¡Este es el peor día! ¡Tal vez solo debería rendirme! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quién necesita la escuela! ¡Veamos tele! ¡Vaya! ¡Este libro es increíble! ¡Oh! ¡Ha sido un día largo! ¡Creo que necesito una siesta! ¡Pero qué rayos! ¿Por qué parpadea la luz? ¡Qué raro! Solo debo permanecer despierta un poco más ¡Oye! ¡Luz! ¡Te dañaste! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Ya! ¡Ya desperté! ¡Está mejor! ¡Oh! ¡Debes estar bromeando! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya te cubro! ¡Esta luz me vuelve loca! Si fueras un objeto, ¿cuál serías? Cuéntanos en los comentarios Y no olvides compartir este video con tus amigos Y suscribirte a nuestro canal Para más videos geniales como este ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.